Arrancan las competidoras, la partida es algo lenta para Hatsbuddy, se queda en los últimos lugares junto a la Igua Music Bay, salta rápidamente por el centro de la cancha el 3 Premier Lady, a tomar la punta, ataca Cy Effect, la favorita viene a presionarla temprano en el tercero, muy contenida para ese Real Keeper, en el cuarto intenta movilizarse el 9 Northern Rose, luego trata de movilizarse la número 2, la Igua Hatsbuddy, penúltima para el 8 Ballon Rye, y se ha quedado la Igua Music Bay, la número 4, bastante lejos, a unos 15 cuerpos en el último lugar, 23 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, Premier Lady está en punta, ventaja de dos cuerpos y medio sobre Cy Effect, la favorita que está en el segundo, en el tercero a cinco cuerpos Real Keeper, en el cuarto a seis cuerpos y medio viene apareciendo el Northern Rose, luego trata de movilizarse la número 2, la Igua Hatsbuddy, penúltima para el 8, la Igua Ballon Rye, y se viene acercando ahora a unos 10 cuerpos, la número 4, la Igua Music Bay, se defiende en punta, Premier Lady en 47-12, el parcial para la media milla, Cy Effect, la inglesa está en el segundo, Real Keeper está en el tercero, en el cuarto Northern Rose, en el quinto se acerca por la baranda Hatsbuddy, otra que trata de meterse en la Igua Hatsbuddy, la Igua Hatsbuddy, otra que trata de meterse en la Igua Hatsbuddy, la Igua Hatsbuddy, que tiene que abrirse, y continúa Music Bay en la última colocación, Cy Effect por la parte externa desplaza, se va a la punta, saca ventaja de dos cuerpos, en el segundo queda Premier Lady, en el tercero intenta meterse a Hatsbuddy, cuando ingresan ya a la recta final de Golden Gatefield, 1-12, el parcial para los 6 furrones, Cy Effect escapada con 4, con 5 cuerpos, en el segundo Hatsbuddy, en el tercero intenta atropellar la número 4, Music Bay, pero que va, les gana galopando, Cy Effect con Evan Romani, no puede perder, ganó Cy Effect, segundo Music Bay, tercero para el 2, Hatsbuddy, cuarto Ballon Rye. ¡Gracias!